¿No son mecanismos magia? Esto no me suena a nada que estuviera. ¿Que se resedaran los bichos? A ver, no veo mucho que lo hayan cambiado. Con 18.000 almas, me temo porque la aventura de la zona de la cuenca tenebrosa va a ser un poco suicidio. De hecho, ahí es donde está la cuenca tenebrosa, la parte de la hidra. Aunque también me preocupa mucho el caballero que me va a encontrar de camino. Bueno, tendré que intentar vencerlo, si no voy a matar. Ok. Ok. ¡Vamos allá! Lo que más me preocupa es encontrarme de frente sin esperármelo. Creo que está por aquí. Sí, creo que está aquí. El enemigo duro más adelante, correcto. ¡Uh, es el de la pica! Está jodido, porque no tengo muy claro la aguja, no la pica, la aguja. No tengo que mirar a los ataques, a veces las ataques y todo eso. ¡Ah! 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 No tengo gusto de Buda. ¡Ah! 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 Y este es el escudo del emblema de hierba, que es el que te da estamina sin parar. Escudo metálico mediano y antiguo, de origen desconocido. El emblema de hierba posee un poco de magia, por lo que acelera ligeramente la regeneración de estamina. Este no es... Este no es... El problema de este escudo es que es bastante más difícil hacer parry, pero no sé si me lo pongo aquí. Sería aquí ponerme la llama de piromancia. Y aquí ponerme el escudo del objetivo. No, no se me acuerdo. Pero bueno, puedo tener este escudo cuando estoy a dos manos. Vale. Obviamente. Tengo que sentarme ahí. Bueno, puedo gastar las almas, así que si la gasto aquí no tengo que... Obviamente. No tengo que tener miedo de morir. ¿Qué es eso de coño me lleva eso? Si baja, ¿me lleva a Nuevo Londo? Es el único que se me ocurre. Planilla de la puerta. Tengo que tener miedo. Toda una de las estrellas. Estaba parada. 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 Vale, va a ir a los dragones. Sí, básicamente, es un atajo para ir a por los cuatro reyes, a la forma más directa de ir a los cuatro reyes, porque por aquí vas directamente a por ellos. Ah, básicamente es para poder pasarte Nuevo Londo ahora, para poder hacer si quieres Nuevo Londo ahora. Se me olvida este atajo. Nuevo Londo ahora. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me gustaría matarme a Parrys, tío Pero es que es muy jodido Intentar ir por lo de Voy rodeándole, voy rodeándole, voy rodeándole Porque es que si no es que es súper jodido Si ya va a hacerle daño Es jodido de cojones Porque es más duro que su puta madre Es que le puedo hacer Parry, tío, lo peor es que le puedo hacer Parry, pero... Hele, tío, si me da... Món gofe mata A ver... Hago bastante más daño que la verdad Ha dado tanto en atacar, tío, que me ha dado miedo He dicho que iba a dar la Parrys y yo iba a dar la Parrys, tío... Es que lo que he dicho He dicho que iba a matarlo así y... Y ya está Porque siempre que lo he matado ha sido a ir por detrás, a darle vueltas sin parar Quiero hacerle Parrys todo el rato Es que te da el botón, pero tienes que darle cuando empiezas a avanzar el arma Tienes que darle cuando empiezas a avanzar el arma Porque hace... Y así No creo que está cerca, así que tampoco... Y también teníamos 4.600 almas, que tampoco es mucho O sea que si lo mata ahora sin cogerlas tampoco me preocupa ¿Qué hijoputa? ¿Cómo me están esperando? ¿Me agradece? Venga Venga Buen combate a ver. Este anillo debe su nombre a Abel la Roca, antiguo camarada de armas de Sr. Wynne, por esto creo que con amigos se refiere a Wynne, los hombres de Abel lo llevaban para expresar su fe en su líder y para aumentar su capacidad de carga, y este anillo, este personaje es Abel, porque también se puede decir, oh es alguien, uno de la... porque parece ser que todos los que iban de... los que eran del escuadrón, por decir un modo de Abel, tenían este anillo, pero este es Abel por lo que dice esta arma, por lo que dice esta llave, la llave dice... un héroe invertido en hueco fue encerrado aquí, con lo cual, él es Abel, a ver, yo lo veo así, este es Abel, este nos lleva al pueblo de los no muertos, que para volver al... vale, vale... 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 joder... 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 No, no, no. Vale. Hay mucha gente que dice que no se nota el nivel, pero en el nivel se nota más de lo que parece. Yo ahora sí en este nivel, vengo aquí y se nota bastante que hago muchísimo más daño que antes y que me hacen bastante menos daño que antes. ¿Veis? No sé. A lo mejor es cosa mía. Oh, hello. Well, you certainly are keeping out of it myself. Two things up there. Y ahora vamos a la fortaleza de Sel. Vamos, que espera. Tendría que volver a... No sé si podría volver ya. Hostia, a ver si me caigo. Caramba, creo que podría volver ya. A por... Ah, por la muñeca. ¿No? Vale. Coño, que llegué a tardar. ¿Qué cara tiene ahí? Bueno, no tiene ninguna cara. No tiene expresión, pero qué. No tiene nada. No tiene que ser. Se rompió el suelo? No, bueno. No, bueno. Vale. Se me ha quedado esto. Genial. Vale. Vaya caminata que tengo que darme. La madre de las caminatas. Vale. 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 Esta armadura me encanta. A mi y a la mitad de la gente. Me he caído para este juego. El casco también me lo monta. Si me paré a mi y llevo el casco. Vale. 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 madre mía como se ha liado voy a sentarme aquí ya que paso por ahí porque a las malas malas tengo que empezar desde aquí y 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 la muñeca estaba en mi celda puede ser y 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 no pero empezamos mal empezamos mal queriendo que una máscara voy a tener que curarme así que porque el el la lo que es la priscilla que es la chica que está encerrada en en el mundo pintado de Ariami es encerrada no, está como no es que estuviera ... no es que te es encerrado esté encerrada o dispintada, no esté encerrada, es que... vive aquí. Aquí yo no sé cómo... claro, más adelante te arranca el daño que hace pero es que ahora mismo es una locura. ¿Cómo he coñado esto? Si puedo ponerlo en su culo para que te digas en el culo, lo del culo es una pasada, pero es que... ¡Ahí no hay eso, que vida! Gracias por ver el video. 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 Vale. Mira, mira. Vale. Ahora tenemos que ir a la porra que ahora nos muestras otra vez. No nos volvemos a hacer un ovillo y nos piramos. Vamos. Vale. Ahora sí vamos a tirarnos por aquí. Vale. Hay muchas cosas que no me acuerdo en este juego. Llave de barrotes de hierro del oeste de la segunda planta del refugio en los muertos norte. Este... Joder. Este refugio es una gigantesca prisión dividida por infinidad de barrotes. Si no hay recontrazo de una llave en el orden para liberar esta prisión, ¿habría forma de ir a volver? ¿Se crecería si quiere hacerlo? Ay... Ay... Pitos. Hay que volver... Porque hay un objeto que coger. Mierda. Tiene que haber cogido esa llave antes de ir... Tiene que haber... ¡Ay! Sí, muertos. No está bien. ¡Ay, mierda! ¡Ah, que sigue usando la cola de los cojones, tío! ¡Ojo puta! ¡Ah! 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 Anillo de hierro oxidado. Este anillo de hierro se utiliza para mañetar los reos. Está terriblemente oxidado y tiene unas pequeñas manchas de sangre. Aquellos que encuentren de su gusto este extraño anillo se le darán a que con él resulta más fácil caminar sobre sus triccioneros como los de las ciénagas. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, esto es para entonces ir ahora a la puta mierda de zona esta de los demonios. Joder. O sea, joder, a la puta ha sido infestada, coño. Al pantano, de hecho, al pantano abajo. Si lo haces en orden es más sencillo, porque claro, con este anillo puedes explorar la otra zona más fácil. ¡Ah! ¡Ah! Y esta es la zona completamente vista. ¡No! Marip! ¡Ah! Ahora sí A por la fortaleza de Shen Creo que no sé si poder hacer la misión de Cebolla Porque me he saltado la conversación con él La primera conversación me la he saltado sin querer Quiero probar si puedo hacer la sparring Para mí es muy importante Si lo hago mal, ¿no? Si lo hago mal, seguro Ay, si tengo que ir el escudo malo, joder Ay, que no creo que esté haciendo mal el timing, pero Es very important for me Quiero saber si voy a hacer para esto Tío, que te queda de mierda bien el tío Es súper lento y después atacamos súper rápido Quiero que sí se debe de poder hacer parry Porque tiene un aspecto humanoide O sea, de tamaño medio Alto, bueno, de tamaño medio Alto, no llega a ser grande O sea, no llega a ser gigante Con lo cual, tiene que poderse Yo esto lo tengo que hacer Porque he dicho que iba a hacerlo, así que ¡Oh, mujer! ¡Oye, 달ce! ¡Ja, mata! va a querer matarlo para que no se vea. Esto va a hacer ese... ufff... Es complicado, va a ser complicado. Si le doy en el momento justo, que yo creo que sé cuál es, que es cuando empiezan a lanzar el arma y no hago un parry, desisto y los malditos ya están. ¡Mario! Uff, se puede hacer, pero es coño de cojones. Tiene un ataque muy malvara. Ese ataque me hace más sencillo. ¡Mario! Voy a matar a todas las equiparistas Al menos haciendo un parro Al menos uno Yo no hago las normas Es así Y si pierdo las 6.000 almas, pues las perderé Al menos un parro tengo que hacerle cada uno No acepto Si vienen dos, pues me vale Aunque quiera hacerle un parro a una de las dos Tampoco voy a A ponerme exquisito Vale, mira Pero por favor Aquadeus Pero por Dios Un parro a cada una Tiene que hacerme Después ya le remato Con esto Pero un parro tengo que hacerle Ya está Tampoco me compito la vida Pues es que soy gilipollas Ay, tío Qué mierda de enemigos Tiene un ataque asquerosísimo A partirle parro Pero está que quedó Crucísimo ¿Qué? Tampoco me compito ¿Por qué? Tampoco me compito ¿Por qué? Tampoco me compito ¡Gracias! ¡Gracias!